¿Estás bien, sí? Te da miedo a las alturas. ¡Aquí no! Trera, tratamiento rápido y efectivo para la desrea que contribuye a disminuir sus síntomas gracias a que absorbe los virus y bacterias que la causan, ayudando a que el organismo los elimine de forma rápida y segura, haciendo que retornes a tus actividades. Trera, tan fácil de preparar que toda la familia lo puede usar. Tu estómago no es una rueda. Por fortuna existe Trera.